Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Quiero comentarles que mañana inicia nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la gira el día viernes, inicia la gira en todo el país para visitar los 68 pueblos indígenas. Yo creo que esto lo comento como precedente a lo que está sucediendo ahorita y que tenemos en nuestras manos, sobre todo en el tema de… yo veía como imposible redireccionar el tema de que se le quitó el recurso al INPE. Yo creo que no hay… podemos tener diferencias, pero creo que todos aquí coincidimos que los pueblos y comunidades indígenas tienen voz aquí en esta mesa. Y me preocupa porque cuando decimos que tenemos voz es porque yo puedo hablar del distrito del que provengo y puedo ver los caminos realizados por el INPE. en coordinación con la SCT. Yo creo que no hay que desconfiar del proyecto que encabeza nuestro presidente, porque el recurso se está efectuando de manera directa. Y sí, tal vez nosotros como diputados federales, pues tenemos la capacidad de exigir, supervisar, pero el recurso, tenemos también la capacidad de que este recurso realmente llegue a las comunidades. Hemos tenido experiencias y yo lo hablo porque nosotros pertenecemos a un movimiento de hace muchos años, de movimiento indígena. Y este eje transversal, estos recursos que se han generado de poquito en poquito distribuidos, de verdad ha sido la locura para nuestros pueblos y comunidades. Es indignante venir de nuestros pueblos y comunidades a la Ciudad de México, ir a visitar a la SCT y que la SCT no te dé respuesta para una petición. Es indignante ir a la Secretaría de Salud para ir a ver un tema, porque cuentan con el recurso para pueblos indígenas y no atienden la necesidad. Es indignante ir al tema educativo y es un ir y venir, ir y venir en cada secretaría. Eso no me parece digno para nuestros pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, si se hace una redirección del recurso transversal, yo creo que incluso haríamos historia nosotros los diputados federales aquí en esta comisión, de generar este espacio, porque este recurso del eje transversal nunca, y aquí lo están explicando muy bien, no ha tenido algún mecanismo confiable para auditar esta aplicación de recursos. Ni nosotros hemos podido solicitar que vengan estas dependencias a dar el informe que ha pasado con estos recursos del eje transversal. Entonces, yo diría que si hay esta posibilidad y esta adecuación de redireccionar este recurso, coincido con varios compañeros, no hemos tenido el histórico, pero qué bueno que se pueda mantener esta cantidad, sobre todo porque digo, no va a caer ni en manos de los diputados, ni va a caer en manos de las secretarías, va a caer directamente, porque hemos sido testigos de que este recurso sí llega directamente a las comunidades, y hoy vemos que puede abrirse la ventana, ya no sólo a las cabeceras municipales, yo pondría el ejemplo de varios de los caminos dignos de nuestras comunidades, que incluso son agencias grandes y que requieren esta demanda y que pueden ellos realizarlo en sus comunidades. Yo diría, apoyaría esta propuesta de este año, que podríamos sumarnos todos, pero yo no veo que esta redirección de estos recursos no vayan a ejecutarse directamente en las comunidades, porque yo confío en la Cuarta Transformación, porque confío en el presidente y sé que él está redireccionando muy bien los montos y los recursos, y también sé que el INPI y la SCT están caminando de forma coordinada. Hoy vemos con éxito estos caminos y que lo están realizando las comunidades directamente junto con los ciudadanos. Entonces, yo diría a todos los compañeros de Morena, tengo esa experiencia, quiero compartirla con ustedes y decirles que ojalá que todos nos podamos ir sumando para que se le haga esa justicia del cual hablamos para nuestros pueblos y comunidades. Entonces, yo apoyaría esta propuesta. Tiene la palabra...